Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Robert y Bob, Man of Steel ¿De qué se trata este juego? se preguntarán Bueno, este juego se trata de que este pequeño ladroncito que tenemos acá llamado Bob Ya que he pasado ciertos niveles Bueno acá, logró escapar de la cárcel a través de la ayuda de nuestro compañero que está ahí a la derecha Pero el problema es que ahora tenemos que ayudarlo como a ganar plata o robar objetos otra vez por lo que nos metieron a la cárcel Entonces tenemos que irlo ayudando y todo lo demás, robando casas y evitar que nos descubran y nos vuelvan a capturar Ok, vamos a entrar Hay que ir sigilosamente Ok, ese rastro es de alguien que puede pasar por ahí Ok, tengo que tener cuidado con ese señor porque... Chamo, ¿cómo puede ser? Quítate Y así empezamos No Escóndete Ajá Así está bien, así está bien Chamo, es que no puede ser verdad, o sea, apenas empezamos y ya vamos mal Ya nos quieren capturar Chamo, es que si salgo de acá, me capturan Me capturan Dale pues, vete Chu, fuera Ok, listo Vamos Tranquilito Bien Ahora tenemos que volvernos por la puerta Te cagas Ok, ok, vamos Al menos no son, los policianos son tan inteligentes como parada No, yo me voy a ca... No, 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 no Ahí está la salida por la tontería de estar corriendo Es que ahí en serio que me la jugué Yo, yo Aquí calmadito Ok, agarramos la... Las ropas... No sé para qué se lleva ropa sucia No entiendo Algo pegajoso Una carta A correo No, chamo, no te devuelvas, no te devuelvas Ok, ninja No nos han descubierto aún Estamos bien, estamos bien Ok, el señor no me ha descubierto Salgo Voy a correr Ok, me voy por acá Y acá he hecho la corrida de mi vida Ya, a partir de... Acá Listo Más nada Sin detectarse Con el tiempo bien Y el dinero bien Ok, perfecto Ahora vamos al siguiente O sea, de esto se basa... O sea, totalmente el juego Ir pasando poco a poco el mapa Se puede hacer mejoras Que por tontería no le hundía las mejoras Pero después de hacer este Vamos a hacerlas mejor Ok, son tan secretos Este juego está completamente gratis en la App Store Ya La policía investiga las puertas abiertas Ok Entonces cerramos las puertas Ok, yo cierro acá Voy por acá Ok, cerramos la puerta Y ahora me jodí Porque no puedo Olé 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 Ni él se lo cree Ni él se lo cree Buen trabajo Ok No, 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 no Me quedé acorralado Pero estuvo buena Estuvo buena Le dimos la vuelta al muchacho Ok Aquí con cuidado Aquí vamos a ir a lo que salga Ok Con cuidado Vamos a ver si nos podemos ocultar acá Nos ve No nos ve Claro Porque son ciegos Bueno Menos mal que son ciegos Porque si no Me atrapan horrible Ok Va a investigar la puerta Está abierta Ok Me oculto Aquí a correr A correr No me voy a arriesgar A correr Listo Vamos No logramos la estrella completa Pero listo Burocracia Más nada Ok Vamos a ver Qué le mejoramos Como ven aquí Están las habilidades Está Sigilo Resistencia Clectomanía Clectomanía No sé qué es Ah Los objetos valiosos Irán para tu bolsillo Sin dificultad Ok Eso es Clectomanía Y la velocidad Obviamente ya lo sabemos Introducción Donut Estos son como Las cosas adicionales Que se pueden comprar Para distraer gente Incapacitar guardias Y todo lo demás Así Normal Ok Y aquí están los trajes Cada traje tiene algo especial Este nos Este hace que Que a lo mejor Consigues que no te persigan O sea No te persiguen Con esta te proteges Contra cualquier cosa 100% Silencioso Este me Mejorará el seguro No sé Este irás con clase Este es de invitar amigos Y Obviamente Como nunca falta Para quitar los anuncios Y Tener todos los trajes Hay que pagar Como todo Juego gratis Vamos a Mejorarle La velocidad La velocidad Flectomanía No No me cuadra Bueno Si Eso sería Básicamente Todo el juego Todo el juego Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden Darle un like A este video No olviden Que si Que si Tienen algún juego Que me recomienden No importa El que sea Pónganme en los comentarios Y con mucho gusto Yo lo leeré Lo leeré Y Y trataré De subirlo Hay varios juegos Que me han recomendado Pero me Ha costado Un poco Subirlos Porque Hay problemas Con el Programa de grabación O O no graba la voz Y cosas así O sea Me cuesta mucho Grabarlos Y eso Entonces No es porque No quiera subirlos Ni nada por el estilo Pero Es Básicamente eso Entonces Mientras tanto Que trato Solucionar esos problemas Y todo lo demás Vamos a cerrar la puerta Eh Yo Yo lo que hago Es que Subo otros videos Así Aleatorios O sea Busco yo mismo Los juegos Y todo lo demás Pero si Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!